Para aclarar un poco más el tema de la presencia de almas condenadas, almas de difuntos o de demonios, vine a traerle en esta ocasión la aclaración de algunos exorcistas en cuanto a este tema, empezando por el exorcista racial que dice que ha tenido varios casos, en la mayor parte de ellos se manifiestan demonios, pero también se manifestaban presencias de difuntos, pero que era bien definido, o sea, se sabía que el alma podía expresar que era una persona y se podía expresar también como un espíritu inmundo. La persona también declaraba estar condenada, entonces él sabía qué hacer en cada caso. Quiero seguir aclarándolo porque como ya se ha hablado bastante, cuando hay presencias que son difíciles de identificar, pero ya en esta ocasión estamos hablando de personas poseídas por otros espíritus, comprendiendo que hemos hablado de que en casas infestadas se aparecen almas de difuntos, se aparecen almas condenados y demonios, en esta ocasión se habla específicamente de personas que son perturbadas por posesiones. Entonces dice el exorcista, he tenido casos en que estas eventuales almas no se hicieron sentir, aunque él estuviera practicando los exorcismos, pero que al final él pudo notar que eran almas que necesitaban ayuda. Otro exorcista que es el padre Sicilano, sobre el problema de las presencias restringían el discurso a las presencias reales, excluyendo las ficticias, que el paciente perturbado por el demonio o también alterado por la psique, por las causas naturales, es decir, por la persona estaba angustiada o preocupada, puede hacerse pasar. Esto también puede suceder que hay personas que pueden fingir que están siendo poseídas o que un alma está hablando a través de ella para llamar la atención, como pasa en muchos casos de videos de protestantes, especialmente pentecostales, que hacen muchos videos de mentira, haciéndose pasar como personas posesas para llamar la atención y así conseguir más vistas en la serie de sociales. En cuanto a la presencia de los condenados, vienen para perturbar a personas vivientes, pero también a servirse de condenados, especialmente de los que estuvieron poseídos en vida. Esto es muy importante para poder aclararlo. La persona que está poseída por demonios, dígase por almas condenadas o presencias de difuntos, no necesariamente se encuentra en pecado mortal. Se ha sabido que hay santos que han sido poseídos, como en el caso de Santa Gema Galgani y de otros sacerdotes también, que una monja estaba poseída por demonios y él le pidió al Señor que al verla sufrir tanto, que le pasaran los demonios a él y a él le tuvieron que hacer un exorcismo. Esto sucedió en la vida real. A esta opinión se oponen las definiciones. No se oponen los concilios de León y de Florencia, en los que afirma que las almas inmediatamente después de la muerte van al juicio de Dios y entran al paraíso o al purgatorio o al infierno. Nada impide que Dios pueda conceder al diablo que use a los condenados, que en el infierno están bajo su dominio y en cierto modo demonizados para atormentar sobre la tierra a los vivientes. En cambio, en la opinión de que hablan de las almas errantes, hay que comprender que sí son almas del purgatorio y es bueno aclararlo porque hay personas que dicen que las almas errantes son una y que las almas del purgatorio son otra. Esto lo está aclarando este exorcista. Hay personas que lamentablemente están influenciadas y que se pueden enfermar por almas errantes, cosa que hemos hablado en otros videos, y que hay magos que pueden utilizar estas almas también con permiso divino para utilizarlas en diferentes actividades. Esta opinión se concilia con las definiciones de los concilios ecuménicos, obviamente tratando que muchos teólogos no están de acuerdo con esto. Hay teólogos que lamentablemente son racionalistas, que no van a creer de nada de lo espiritual a menos que lo puedan ver. En relación a los difuntos que están en el purgatorio, nada impide que puedan, con el permiso divino, hacer su purgatorio en almas vidas. Esto es en personas que aún caminan sobre la tierra. Pero igualmente esta opinión no muy extraña a los teólogos de la edad media y que también podría ser discutida. En cuanto a la invasión, por lo menos temporánea de personas vivientes, la experiencia lo lleva a creer que esto es posible, que sí hay almas errantes que se pueden adherir a las personas, especialmente muchas personas que sienten un peso en la nuca o en la parte superior de la espalda, se da que cuando se hace liberación se manifiestan almas errantes. Muchas veces le ha tocado a este sacerdote en exorcismos captar las presencias, hasta de espíritus magos que obran en los maleficios que están enfermando a la persona que lo tienen atada. El asunto de las presencias incluye también en el examen de las presencias angélicas, como las escrituras como habla de Ezequiel, Daniel Zacarías, de los evangelios, hechos, apocalipsis que son frecuentes en la experiencia de los santos, aunque son muy escasa. Quizá a esto se deba la norma del número 14 del ritual romano, que el diablo puede presentarse fácilmente como ángel de luz. El diablo se puede presentar hasta como el mismo Jesucristo, como yo había leído en otro video acerca de un franciscano que le pasó eso. El exorcista de las marcas, el tema es importante y se supone que nosotros debemos manejar esto con mucha cautela, que cuando hay espíritus vagantes en dificultades, hay que ayudarlos tratando de delimitar si realmente es un alma que está endemoniada o que está influenciada por almas errantes. Un caso que podemos leer es que dice, hace unos 10 años se acercó a mí, se acercaron a mí 3 o 4 veces una muchacha que sentía una presencia. Era un comportamiento muy respetuoso, muy positivo, dice. De hecho, intentaba ayudarla y la última vez que se le acercó le dijo, he dejado de venir a ti porque el espíritu que me recomienda insistentemente que no lo rechace y que quiere casarse conmigo porque quiere vivir conmigo serenamente. Hasta ahora, por cierto, no se ha casado. ¿Cómo se puede llamar demonio o espíritu? ¿Son ellos solos y siempre los que de modo engañoso quieren acercarse al hombre en este caso? Es que él quería quedarse con ella para que ella no se casara. Por el contrario, las almas errantes que están buscando paz no intentan manipular ni engañar a nadie. Esta parte es muy importante. Cuando a usted se le acerca un ente que usted no sabe demostrar, discernir quién es, tiene que saber qué es lo que busca y ahí usted pueda encontrar una respuesta porque las almas errantes no hacen daño. Sin embargo, las almas condenadas y las almas y los demonios obviamente que son. La cuestión tiene una notable importancia cuando se habla de posesiones y en la experiencia de este exorcista dice que una vez estaba haciendo un exorcismo con un amigo de él y que lo acompañaba unas presencias que no sabían de qué se trataba. Y lo más interesante que un año después de estos acontecimientos lo llamaron por teléfono para decirle que esta muchacha se había presentado en esta ocasión con manifestaciones parecidas a una posesión diabólica, pero sin embargo lo que tenía era presencias de almas errantes por maleficio. Por eso se sostiene que hay que experimentar otros caminos, además de las misas y las oraciones, acoger a esos difuntos para que puedan subir al cielo a través de nuestros sacrificios. Dice, me parece fundamental que además de los teólogos se profundice el significado y el alcance de la definición acerca de las almas condenadas que pueden atormentar a las almas poseídas, las almas vagantes o errantes y los demonios. Un exorcista en Venecia habla del tema y dice que ya teniendo 42 años de experiencia, habla de un ama de casa que tenía dos hijos menores de 20 años, el marido era obrero y no iban a la iglesia. El marido era muy desentendido de la familia. Ellos habían remodelado una casa vieja comprada a personas de fama poco limpia. Y al parecer practicaban hechicería. Cuando llegaron a la casa, su hija empezó a enfermarse y se dieron cuenta que algo estaba pasando, no solamente con la enfermedad de su hija, sino que estaba atormentando a sus hijos. Se sentían ruidos, presencias extrañas, malos olores. Todo eso tiene que ver con la infestación de un hogar. Infectación tiene que ver con el cuerpo de la persona. Cuando una herida se infecta, por ejemplo. Pero infestación quiere decir que existen presencias malignas en un sitio, sea un negocio, sea una casa, sea cualquier cosa, un espacio más bien que puedan habitar estos espíritus inmundos. Y ellos entonces empezaron a hacer el proceso de liberación una vez que fueron contactados por ellos. Y notaron que no solamente habían presencias de demonios, sino que habían difuntos, eran los propietarios de la casa que se encontraban ahí y que ellos también pedían ayuda para poder salir de la casa. Esto es más interesante porque no es solo que se encontraban como almas errantes en el hogar, sino que sentían las mismas perturbaciones por las prácticas mágicas que ellos mismos habían hecho en esa casa. Y los descendientes de la casa la vendieron de una vez porque sabían que la casa no estaba limpia. Y ellos entonces decidieron buscar ayuda porque sabían que algo extraño estaba pasando. El exorcista inglés al principio interpretó los datos que brotan de la experiencia sobre las bases de las implicaciones de una revelación cuando se les había dicho que eran personas las que se encontraban como almas errantes en la casa y que además de eso había demonios. Por lo cual se entiende bastante bien que es un caso de estudiar. Ahora mismo hay mucha gente escéptica de estas cosas que no cree nada de eso porque nunca lo ha vivido. Pero yo lo creo por los sueños que yo he tenido, por las almas que han venido en sueño siempre, gracias a Dios, a pedirme ayuda. Yo he visto personas que vienen con las piernas llenas de gusano que me piden ayuda, personas que vienen llenas de lodo, de arriba abajo, malolientes. Entonces yo siento el mal olor en el sueño de esas almas que vienen a pedirme ayuda. En una ocasión yo recuerdo que yo estaba en un sitio muy bonito que me brindaron café y yo le decía, ustedes están bien aquí. Y esa persona me decía, no, no estamos bien aquí. Todavía nos falta llegar a un lugar más hermoso y necesitamos tu ayuda. Cuando yo desperté me di cuenta que efectivamente estaban cerca del cielo, pero que no habían llegado. Entonces todos estos sueños que yo he tenido, que gracias al Señor los tengo vigente para poder entender que es algo real y que estas almas sí se encuentran herantes, otras se encuentran pidiendo ayuda y que también la voz del diablo, yo la escuché una vez que me decía cuánto me odia, siempre en sueño, gracias a Dios. Y por eso yo creo en estas cosas. Yo creo que uno tiene que pedirle al Señor de la gracia de experimentar estas cosas para poder creerlo. Porque como ahora mismo en Hollywood, en las series, en los streaming en general, te venden tantas cosas, todo fantasía. Ya la gente no sabe ni lo que es real ni lo que es ficticio, pero las ayudas que necesitan estas almas son reales. En cuanto al tema de las almas condenadas, fíjense que necesitan ser liberadas también porque dice el Padre Gabriel Amor que es Satanás que les ordena que penetren al cuerpo de la persona porque la alma no la puedan tocar y ellas también necesitan ser liberadas. Aunque regresarán al infierno porque el cielo no irán, ya están condenadas, pero se sufre en todo sentido de la palabra. Dios no permitirá que un alma sufra jamás más de lo que debe cuando muere y el diablo no permitirá que un alma sufra menos de lo que debe. Por lo cual nosotros tenemos, mis hermanos, que bendecir nuestros hogares por lo menos dos veces al año con oraciones de liberación. Si es necesario conseguir un diácono o un sacerdote rociar agua bendita y hacer las oraciones pertinentes para bendecir nuestro hogar, necesitamos consagrar nuestros hijos al Inmaculado Corazón de María. Y a... Y a... Y a...